La posibilidad de ir a hacerlo y quedarme en el hostal o en el hotel más caro, o ir a restaurarse más costoso, o ir a restaurarse más económico, o en la calle, son personas que realmente están en busca de experiencia, que realmente construyen su viaje a partir de experiencia y en ese marco, en ese ámbito. Entonces, sencillamente ya no son puristas, sencillamente ya no son personas a las cuales cautivo, diciendo que tengo la mejor opción, que soy parado, no, son personas que se mueven por experiencia, son personas que se mueven por la referencia de sus amigos.